hola qué tal furgo zeltiñas sabéis dónde estoy ahí está mi furgo adivináis un poco no con estas estas plazas que hay aquí este prado con animales y vacas ahí detrás y este huerto con productos aquí de la huerta mira bueno yo soy de ciudad no sé qué es esto que tienen aquí plantados pero todo esto mire está cultivado el invernadero y allí está mi furgoneta ahí pasa el río y si estamos en el área casecha en ribadeo donde se va a celebrar este fin de semana el 2 3 y 4 de junio nuestra próxima quedada queda la casecha o casecha quedada como vosotros queráis y está todo preparado estoy aquí este fin de semana compañeros supervisando que esté todo bien y bueno para planificar con los dueños y el resto de organizadores la que da todo todo salga bien viendo las salidas de emergencia mirad hacer una salida emergencia ya está aquí indicado estas son las plazas con su luz solar automática las plazas numeradas es la 48 esta tiene grava y luego la zona de césped no todas aquellas ya no tienen grava estas ya son más recientes creadas y ya no tienen grava pero mirad los postes con la luz está todo ya preparado están pasando el corto césped para que esté el césped perfecto mira que prado mira que 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 pasada que gusto de parcelas mirar que hierba esto es maravilloso y luego aquí abajo para mirar están las vacas aquí abajo para que jueguen los niños o quien lo desee a ver si el tiempo nos acompaña incluso para tomar el sol voy a bajar por aquí mirar que prado que pasada todo eso espectacular todo esto va a estar lleno de autocaravanas caravanas y campers aquí está el río que incluso para los más atrevidos y si quieren dar un chapuzón van a poder hacerlo mira apenas cubre aquí no no hay riesgo ninguno ahora porque muy poquito agua entonces incluso los niños todos se pueden llegar a bañar si quieren que sea que alguien se atreve ahí está el prado y nada está todo listo entonces para veros este fin de semana ya pronto voy a sacar ya el programa con las actividades que vamos a realizar y pues la gente que os hayáis apuntado pues gracias a todos por darnos la oportunidad y venir aquí a esta primera cada quedada que estoy organizando junto a la gente de aquí de este área y bueno esperamos que todo salga bien y podamos también dejar un buen sabor de boca en este pueblo y a la gente del área y que vienen todos los vecinos que al final esta gente que viajamos con nuestra casita a cuestas aunque nos pagamos hotel pues que también somos algo positivo para la economía y la gente de los pueblos que aparte estos pueblos del rural aquí bien el norte y bien lo sabemos pero en toda españa pero aquí en el rural también lo sabemos bien en galicia galicia asturias cantabria todo por el rural que a veces es todo para la ciudad para la ciudad pero la gente de los pueblos al final parece que están un poco abandonados pues qué mejor forma que darles nuestro apoyo y organizar esto aquí pero para que la gente se quede contenta y vuelva luego más adelante y coño mirar aquí qué pedazo de área de que han creado esta familia en esta antigua granja y esta gente que apoyar la coño porque 10 euros 12 euros por estar aquí en este sitio maravilloso esto no tiene precio y estás tranquilo de que no te vengas a multar ni leches te dan agua limpia para vaciar tienen productos de la huerta que te venden huevos de casa esto es yo estoy enamorado de este sitio dije joder sitio es el sitio perfecto para hacer una quedada nunca había hecho una pero vamos lo comenté ellos también estaban de acuerdo y el sitio este es maravilloso así que bueno voy a atajar ya por aquí voy a enseñar el escenario que tenemos montado aquí está mi furgo vamos a ir ahora aquí con el señor con el 4x4 a supervisar un recorrido que vamos a hacer una rutilla el sábado por la mañana vamos también a supervisar el camino que esté todo correcto este es el escenario que ya nos ha montado aquí mirar reciclado es el remolque de un camión mira el señor que escaleras más chulas le ha hecho y este va a ser el escenario que vamos a tener aquí con un saltavoz y micrófono y la verdad que el señor de aquí mirar quién cómo hace la madera como la trabaja y qué escaleras que yo estoy aquí gordito y aguantan yo voy a ser aquí bienvenidos a todos a la casa hecha quedada puerta principal recepción pasáis por ahí para hacer el check in check in para hacer la entrada y luego ya cuando ya tengáis la entrada registrada os daremos vuestra plaza asignada con el pack de bienvenida y iréis o por ese camino o por esta calle cada una a su parcela todas las parcelas están numeradas van todo hasta el fondo y no pues a ver qué tal sale esto aquí están los servicios la vacía de grises vacío de negras ahí detrás en ese cartel fregaderos para lavar un pilón baños baños de menos válidos y lavadores secadora y ahí está la recepción y bueno aparte tenemos un plan b también tranquilos todos mirar qué buen tiempo pero si llueve tenemos un plan b porque tenemos zonas cubiertas por ahí va a haber una zona cubierta así que estaros todos tranquilos en principio vamos a esperar que no llueva pero si en caso de que lloviera está todo controlado vamos a tener un plan b y si estamos todos unidos y ponemos de nuestra parte para pasarlo bien pues la lluvia creo que no va a ser ningún impedimento para disfrutar y pasarlo bien igualmente así que nada nos vemos este fin de semana la gente que os hayáis apuntado la gente que os haya habéis quedado fuera pues lo siento mucho pero si ésta sale bien haremos más más quedadas como ésta y bueno la gente que os pillaba lejos no os apuntasteis por lo que fuera o no nos apetecía pues gracias por ver este vídeo por verme a mí igualmente venga chau furgo celtillas ahí y tenéis nuevo vídeo que os lo he subido por aquí que es nuestro último viaje por cantabria venga lo dejo chau chau